En la Ciudad de México, un joven identificado como Ángel de 21 años fue detenido en la UNAM por tratar de presentar un examen en lugar de su amigo Ricardo de 27 años. La evaluación era para la materia Probabilidad y Estadística, aunque no se sabe de qué facultad, personal jurídico de la Máxima Casa de Estudios entregó al joven a la policía capitalina, quien lo remitió al MP acusado del delito de usurpación de identidad. En caso de comprobarse que Ángel es estudiante de la UNAM, podría ser expulsado. ¿Qué tal lo de este caso del joven, lo que contábamos en el rompecorte? Ángel de 21 años presentándose, fue detenido en la UNAM por presentarse ahí para hacer el examen. Sí, pero no puedes hacer el examen de tu cuate. O sea, tirar paro está bien, pero usurpar la identidad es un amigo, dice el potro. ¿Cuántas veces tú no usurpaste una identidad por un amigo? No, nunca. No, nunca. A ver si en la UNAM pueden investigar al potro. Imagínese, señor, acá. El potro le checa la entrada a Rivas. Y dicen que no es una usurpación de identidad. No, no es cierto, Rivas. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, no? Pero ahí está, imagínate ya, el personal jurídico de la máxima casa de estudios entregando al joven a la policía capitalina y ha remitido al MP por usurpación de identidad. Ese es el delito, no es por presentar examen de tu amigo. El delito es usurpación de identidad. Ese es el punto. ¿Por qué no se hace de la vista aguda? Delito por reprobarlo. Delito, exacto, delito por reprobarlo. Y fíjate, no se castiga aquí a senadores que ni van a trabajar y alguien más vota por ellos. ¿Eh? Hasta donde sabemos, se quería quedar con varias cosas y varias personas en la vida de su amigo, pero no lo logró.